en muy buenas a todos gente bienvenidos a esta nueva aventura en la que nos vamos a enfrascar en mi life y en la life del canal así que nos vamos a hacer coleccionistas de cartas de pokemon y vamos a comenzar a hacer unboxing y el primer unboxing para el canal es la etv de la versión de pokemon go un juego que lo jugamos desde el 2016 y siempre lo seguimos jugando pues bueno estamos emocionados y vamos a comenzar muy bien vamos a comenzar quitándole el plastiquito muchachito me da mucha emoción de pasar de ver unboxing a hacer unboxing bueno vamos a ver que tenemos por aquí tenemos aquí este códigos para el juego de pokemon go me dirán ustedes si quiere que los sorteamos al llegar a la meta de de likes al canal o me dirán ustedes qué hacer con esta tenemos el pequeño la pequeña guía del jugador creo que aquí también hay códigos no estoy seguro pero nos dice un poco de qué es lo que hay y hasta el final tenemos la colección completa de todo lo que que puede venir en los 10 sobres que viene en la guía vamos por este pikachu por las uve por las vi y obviamente vamos por el mewtwo de creo que la nueva york fue para el primer evento de los cd de de mewtwo que hicieron un tráiler donde salía en nueva york y todo fue precioso bastante bastante bonito y obviamente vamos por por lo menos por una de todo lo que está aquí por lo menos uno bien vamos a continuar tengo un pequeño problema de luz por ahí pero esperamos que no corra muy bien que tenemos para que los sobrecitos de mewtwo que por cierto esto lo voy a ocupar si me sale algo bueno para mientras me vienen las los protectores que protegen de verdad no estas güeas código también que vamos a estar sorteando si llegamos a cierta cantidad de likes y la carta promo de mewtwo chulada viene algo doblada está un poquito más gruesa de la izquierda pero me vamos a dejar así tenemos aquí el pequeño pisa papeles de energías y los separadores tenemos el loguito debía estar esto es loguito de acá y el dado que me encanta esto que tiene lo de go lo de pokemon go chulo 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 muy bien estamos esto por aquí sacamos los tres los diez sobres un papá de delicia y vamos a ordenar por aquí bueno muchachos vamos a empezar a abrir los sobres esperemos que tengamos un buen hit y empecemos bien bien sería uno dos tres cuatro detrás para adelante y empezamos energía de la hierbita tenemos a un charmeleon a un pupitar a un chancy a un iphone un vulvasur a un numel a un reticade de alola a un tranquil tranquilo y tenemos como rara a un garados y no viene nada bueno atrás ya vimos vamos un excelente un pikachuolo excelente vamos bien segundo baquete me costó más abrir el primer muy bien lo tenemos uno dos tres cuatro no se si este cuenta no hasta ahi era jejeje hagamos como que no vimos nada soy nuevo en esto carta de bistar Y tenemos Incubadora Solrock Un módulo Cebo Un Pidue Un Magikarp Un Onix Un Eevee Un Charmander ¡Oh no mamis! Un Blaster Radiante Ahí el APRA ¡MEN! ¡QUÉ BIEN! ¡QUÉ BIEN! ¡QUÉ BIEN! Si se fijan la carta viene como que Rayadita de acá No se va a ver porque estamos con el teléfono Quiero ver si la puedo enfocar ¿Dónde es que está? Se ve Arribita de la Bueno no se nota Con esta cámara Algún día tendré una cámara buena Pero se ve si un pequeño rayoncito Radiant Blastoise Nice 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 Vamos a dejarla por aquí Excelente 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 Joder Excelente Vamos bien Ya apagamos la caja No me diga No quiero Recagarla Muy bien Así Código para más tarde 1, 2, 3, 4 Una fija de metal Lunatone Ibasur Vamos bien Espero sacar todos los iniciales Al menos Pokeparada Raticate Alola Un Tranquil Un Larvital Larvital Estoy nervioso Natu Amipunk Ipunk No es Ditto Ven a su Este Olo Pensé que era radiante Pensé que era radiante Casi Casi Vamos a quitar esto de aquí Muy bien Vamos ahí Esta va aquí Después vamos a ordenar todo esto Creo que me salté en guardar una No Vamos bien ¿Por qué número sobre? Vamos Sería Cuarto Uno, dos, tres, cuatro Tengo entendido que estos códigos son del juego de cartas Así que si, lo vamos a sortear Muy bien Energía de metal Un Aria 2 Blanche La líder del equipo Azul Un Amphesant Un Meltan Un Eevee Me encantan esos diseños 3D Exactos Así Un Pikachu Un Squirtle Un Vivarell Con un Photobomb Tenemos un Bulbasaur Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y Un Blisee Ok Ok Very Way La Tanquecita La Cuida Gimnasios La Preciosa La Panchochita Ya vamos a ir agarrando técnica más adelante Un, dos, tres, cuatro Para atrás Energía de Water Incubadora Charmeleon Caramelo Rarum Slowpoke Un Larvitar Un Ipon Un Spinrak Un Ratata De Alola Tenemos a Squirtle Y de última Un Lapras Solo tenemos un Hit Vamos Por favor Un B Por favor Un B Un B O un Bistar Uno, dos, tres, cuatro Para adelante De la Bistar Aquí tenemos Caramelo Raro Un Camero Un Blanche Charmander Charmander Un Aipon Un Pido B Un Bulbasaur Un Magikarp No Jodas Si men Si Nos sale Un Benazur Radiante Ya solo falta Men Nos falta El Charmander Charizard Radiante Porfa Que esté aquí Que esté aquí Y un Benazurrebo Excelente Bien Bien Bonito Precioso Excelente Loco Excelente Vamos Vamos Charmander Charizard Diva Aquí tenés que estar Igual faltan Después de esa Faltan tres Esta energía ¿De qué es? No me puedo Bien Bien Los Los logos Creo que Es de normal Xatu Blanche Solrock Reticate Un Tranhill Un Bulbasaur Tenemos un Natu Un Aipon Un Spinara Que no es hundito Y un Pikachu Con gorrita Excelente 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 Ponemos el ripio Aquí apiladito Que duro Que duro viene Este sobre Ahí está Que nervio Solo me falta El Charizard Uno Dos Tres Cuatro Para adelante Y damos vuelta Energía Eléctrica Lunatone Un I-Vasor Un Chansey Un Vivarell Fotobompeado Ahí Un Pikachu Un Spinarax Un Ratata Un Bidoof Un Golosipod Que creo que Esto lo han metido Hace poco Este año Un Golosipod También Ahí Ok Extraño Vamos Vamos Nos quedan Dos sobrecitos No ha salido Ni un B Ni un Bistar Ni un Mewtwo Ni un Meltan Pero Nos han salido Los dos Shinies Ay no Lo rompí Adelante Bueno Ya que Uno Dos Tres Cuatro Pup Pup Energía Psíquica Amphesan Caramelo Raro Camerud Slowpoke Vivarell Un Pikachu No Vimos algo bueno Ahí No mames No mames A ver Spinarak Un Ratata Una Blanche Y tenemos Un Conkeldur Bien Un B Bien Vamos a guardar Blanche Por ahí Y Esto Bien Terminamos Gente Con el último Sobre Muy bien Alguien me dice Para que son Las tarjetas Vistar Que se que las sacan Pero no se para que son Porque soy nuevo En este mundo Y eso me lo he preguntado No he investigado bien Muy bien Viene otra Uno Dos Tres Cuatro Ah no Vaya Por favor El Charizard Radiante Plox Energía De la hierbita El Pupitar Una Poke Para Un Cameru Magikarp Ipon Charmander Eevee Numel Un Charmeleon Le acabo de la orilla Es algo bueno A ver Un Dragonite Excelente Excelente Chulo Chulo Precioso Díganme Si andan interesados En los códigos De acá Así vamos a ver Que hago yo Para El siguiente video Que tengo Pensado abrir Una Eevee Radiante O ya vamos a ver Como hacemos Para regalar Los códigos Que están aquí Para el juego online Y recuerden Que estamos también Haciendo directos Por Facebook Me pueden encontrar Como SorokoSV Hacemos directos De Fortnite De League of Legends Hacemos directos De varios juegos Así que Son bienvenidos Para disfrutar El directo Y nos vemos Muy pronto gente Chao Cuídense Música Música Gracias por ver el video.